Música Nos encontramos en la zona noroeste del departamento de Montevideo, en lo que se conoce como Montevideo Rural, al fondo del camino de la redención, en este histórico predio, que en su momento se conoció como el Rincón de Melilla y la estancia del virgadier general Manuel Olive. La Mariscala fue, era ya en ese entonces, la viuda del gobernador Viana. La Mariscala se lo compra a los sucesores del Gado Melilla, se lo lea a la sucesión a su hija Margarita, Margarita la hermana de Oribe y la hermana de Oribe al virgadier general. Un concepto muy fuerte en Oribe que cabalga, me parece, en dos cosas. Por un lado, digamos, en un ascendiente familiar. De raíz hispánica, que le viene de su abuelo, del mariscal Joaquín de Viana, primer gobernador de Montevideo, también de su padre militar de artillería real. Y es el espíritu de orden, el espíritu de honestidad, el sentido del honor, la fineza, digamos, de un patricio fundador de la ciudad. Y por otro lado, digamos, la regamble republicana, la tradición republicanista, con su idea de virtud cívica. Los hombres públicos tienen que tener virtudes, tienen que tener una ética pública. Y Oribe lo mostró siempre en el arte de gobernar con transparencia, con probidad, digamos, y siempre reclamó una firmeza en la conducción de la cosa pública, por esa vía, digamos, de la honestidad y la transparencia. Un campo que además tenía la particularidad que a Oribe le gustaba mucho, porque podía venir más seguido, controlar el campo, porque él vivía en la quinta del paso de Molino. Actualmente el predio está donde finaliza la calle uruguayana. Bueno, él desde allí tenía como mucha más posibilidad de llegar a estos campos que a otros que también heredó de sus tías, como en el departamento de Durazno, por ejemplo. Bueno, él se instala acá en un momento muy particular. No hay una fecha precisa. Lo que sí se sabe es que alrededor de 1853 se escritura a este campo, a través de la venta que la hermana le hace a Oribe. Y se sabe también que alrededor de 1850 y 1852 acá lo que había eran unas construcciones muy precarias. Existen una serie de croquis donde figura justamente, dice poblaciones, porque ¿qué pasa? Estamos en una zona estratégica del campo, es una zona alta, donde hay una clara visión, digamos, de todo el predio. Una clara visión, digamos, de Oribe, que no es meramente, digamos, el hombre que administra, digamos, a pesar de que lo hace muy bien, lo hace con rigurosidad, lo hace con enorme transparencia y honestidad, sino que también tiene un rumbo, tiene una visión. Aquello que decía Rhea, los pies vienen sobre la tierra, pisando la realidad, el barro de la realidad, pero con los ojos transponiendo la loma, mirándolo y son de sabiendo a dónde dirigimos nuestros pasos, a dónde vamos. Y en su momento entonces lo que hace Oribe es construir una nueva casa habitación. Conserva, digamos, parte de lo que eran las habitaciones precarias, pero conserva, lo que hace es construir una, lo que se conoce hoy como el Rancho de Oribe. Es una construcción más moderna, vamos a los interiores, vamos a ver que, por ejemplo, es una construcción de planta rectangular, donde las paredes ya no son de adobe, las paredes es ladrillo cocido, asentado, sobre barro. Eso ya nos está dando una pauta de la época de construcción, porque es una época en la cual hay una influencia muy fuerte de la inmigración italiana, que fueron los que trajeron esa tecnología. Este hombre, digamos, no fue un mero gobernante, un mero administrador, de una situación de gobierno, no fue realmente alguien que dio una respuesta a un problema de coyuntura. Lo importante es que tenía un proyecto nacional. Es el primero, después de Artigas, que tiene un proyecto nacional, que se articula en base a tres ejes fundamentales. Uno es la consolidación de la independencia nacional, todavía en deble, en riesgo. Segundo, digamos, la construcción verdadera de la República, es decir, de la vigencia de las leyes en un Estado de Derecho. Y lo tercero, digamos, la forja del Estado Nacional. Bueno, aquí el general Uribe desarrolló una actividad propia de la época, no nos olvidemos que estamos hablando de mediados del siglo XIX, donde prácticamente la primera etapa era la famosa etapa de la Estancia Cimarrona. Prácticamente desde la época de su abuela, la Mariscala, hasta él, la producción principal de los campos eran los cueros. Él, cuando termina, digamos, de realizar la compra de estos campos en el año 53, prácticamente después vino muy poco tiempo. La Estancia se moderniza y adquiere un giro mucho más importante a partir justamente de uno de sus sucesores, que es su nieto, Félix Buxario Oribe, que es una personalidad dentro de lo que es la agropecuaria del siglo XIX y principio del siglo XX. Félix Taranco, mi abuelo, le compra a Félix Buxario Oribe en 1928 el establecimiento. Los sucesivos propietarios que el predio fue teniendo respetaron en gran medida lo que era el rancho de Oribe, salvo algunas modificaciones que por lógica se le fueron haciendo en el interior para adaptarlo a lo que eran las comunidades de los nuevos tiempos. La tradición familiar siempre cuenta que don Félix Taranco, mi abuelo, cuando Buxario, el nieto Oribe, lo hacía pasar al rancho, en fin, por cuestiones de los negocios que tenían, Buxario entraba como quien entra a un templo. Era el respeto, esa cosa que uno mama de la niñez más precoz, que había algo importante, que era nada menos que la historia nacional. En el año 78, 79, entra aquí un grupo inversor italiano, que son los actuales propietarios del predio, y que nos permitieron, a partir del año pasado, comenzar a trabajar sobre la idea de fundar aquí lo que podía ser el Museo del Rancho de Oribe. Bueno, luego de una serie de contactos con las autoridades del Partido Nacional, que les gustó la idea y se sumaron a ella, el pasado 28 de febrero del año en curso, y en el marco de lo que fueron los actos celebratorios de la asunción de la nueva presidencia de la República, se inauguró aquí el Rancho de Oribe, con la presencia de las principales autoridades del directorio del Partido Nacional y de la electa vicepresidenta de la República, la doctora Prentes de Gilmore. El mensaje que nos deja, me parece a mí, es un partido necesita tener una visión, necesita tener un sueño de futuro, tiene que tener, a su vez, un instrumento para llevarlo adelante, ese instrumento sigue siendo el Partido Nacional, y tiene que tener una probidad en sus actos, tiene que tener una ética cívica, una ética republicana. Ese es el mensaje imperecedero, me parece a mí, que nos deja Oribe, diciendo, esta es la matriz de lo blanco.